¡Una playa canina! ¡Vamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la vez más a Por el Mundo Voyage. Ha llegado el verano, el calor y con él la hora de irnos de vacaciones y sabemos que hay miles de personas que tienen mascotas a cargo y que desean viajar con ellas. Así que nos hemos ido a la Costa Blanca en España a ver cuáles son los servicios y las playas habilitadas este año donde podemos tomarnos un baño y pasar el día con nuestras mascotas. El recorrido que hicimos fue desde Venia hasta Torrevieja y en ese trayecto se encuentran 7 playas caninas. Así que vamos a ver qué tal. Bienvenidos a Venia. Este es el destino donde se encuentra la primera playa canina. Su nombre es Playa Escolera Norte. Miren el color del agua lo que es. Cristalina, celeste, preciosa e impecable. ¡Guau! No, 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 pero no se emocionan. Esa no es la playa canina. Tienen que rodear el puerto como lo estamos haciendo nosotros. Esa parte que ven simplemente es la de humanos y entonces siguen rodeando a pie y van a dar con la playa canina. Esta parte está justo al lado para pesca y deporte. Y voilà, bienvenidos a Playa Escolera Norte. Como pueden ver no hay ningún tipo de señalización, no hay papeleras, no hay ningún tipo de servicio. Huele muy, muy mal. Ina no quiso ni bajar, no le gustó para nada y con razón vidrios, desechos, residuos. Un poco extremo el mantenimiento. La arena, sucia, fea, muchas algas, todo oscuro. Miren el contraste, el gran contraste con las playas que están justamente al lado. Sin hablar del tamaño, que con una afluencia normal de público es imposible pasar toda la jornada con nuestras mascotas. Playa Escolera Norte, un buen dedito para abajo. Solamente cruzando, como les decía, encontramos este paraíso. Miren lo que es el color del agua, nada que ver. Y está limpio. ¿Por qué no podemos venir acá con nuestras mascotas y pasar un día normal? Igual ya era la hora de comer, estábamos muertos de hambre, necesitábamos un lugar para estacionar. ¿Y por qué no darnos un chapuzón? Porque les cuento que la temperatura no baja de los 35 grados. Así que nos fuimos en dirección a Javea. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Calpe. Aquí tendremos la cala Les Urques, que normalmente sería una cala donde los animales están admitidos. La única entrada que encontramos es a través de un puerto que está totalmente abandonado y destruido. Yo supongo que es por la tormenta que hubo en febrero, si mal no recuerdo. Pero bueno, aún siendo así, es una cala que aparece en la lista oficial de playas para este 2020, playas caninas. Y como verán, es totalmente imposible venir a este lugar. Ya no tengo nada que comentarles, les dejo que saquen sus propias conclusiones a través de las imágenes. El clima se había puesto un poco feo, pero igual decidimos continuar viaje y seguir recorriendo las playas caninas. Esta es Playa Mar y Montaña en Altea. Una playa que la única entrada que encontramos era un camino en zigzag. Imposible el acceso si no tenemos coche. Como ven, esta playa queda al lado de un puerto. Está señalizada, por lo menos. Aunque aún así no deja de cumplir con las características que venimos viendo en las otras. Una zona alejada, agua oscura, llena de algas, residuos, rocas. No es un lugar claramente para venir ni con nuestras mascotas, ni con nuestros hijos. El clima se arregló por suerte y pudimos venir a visitar lo que es la Cala del Zarco, que hasta el momento es la más bonita. No deja de ser una zona rocosa, a nuestro entender no es ni una cala ni una playa, es una zona rocosa. Pero por lo menos el agua está limpia, por lo menos en la gran mayoría del trayecto. Igual sigue siendo un lugar pequeño. Pero con un par de sillas de pronto, el acceso también es imposible sin coche. Y es un camino en zigzag. Que no cunda el pánico, el buen humor está, el clima se arregló. Y entonces nos vamos en dirección a Campello, a una playa que se llama Punta del Río. Señalizada y con papeleras, como lo pueden ver. De al lado izquierdo tenemos la zona de acceso al público, a la gente. Y de al lado derecho tenemos acceso a lo que es la playa Canina. Es una playa rocosa también, como lo ven. Al lado de la zona de pesca. Pero sin salirnos de las características anteriores. Muchas algas y una zona donde claramente nadie querría bañarse y pasar el día. Luego de recorrer estas playas ya se hizo la noche. Estábamos cansados, con hambre y tocaba buscar un lugar para aparcar el coche. Y entonces pasar la noche allí. Para mí fue uno de los momentos más divertidos. No, no, no lo era. No lo fue. Les dejamos las imágenes. ¡Tarán! Nuestro hotel de hoy. ¡Ay no! ¿Quieren que les muestre miel? Esta es la habitación. Miren. Por ahí tienen el baño. Y si se quieren sentar a tomar algo, pues tienen la palmera ahí. Con vista a la calle. El Pierre ya está enojado. Además hay mosquitos. Claramente. ¿Pierre está bien? No, soy la mierda. ¿Qué es la idea? ¿Qué es el viejo? ¿Dónde está? ¿Tierro? Ahí está mi camita. ¡Qué homonina! ¡Buen día! ¡Buen día! Sobrevivimos a la primera noche. ¡Hola, mi amor! Hemos dormido súper bien, la verdad. No, dormimos bien. ¡Hola, laína! ¡Hola, laína! Bueno, ahora sí vamos a seguir el recorrido. Vamos a seguir el recorrido hacia la próxima perra, perra. Hacia la próxima playa de perros. Y se partí por el día. Bienvenidos a Playa Agua Amarga de Naricante. Este es el estacionamiento. Está bastante alejada del centro de la ciudad y al lado de un puerto. Dicen sobre internet que es la playa con más servicios, pero esto es lo único que nos encontramos. Como pueden ver, la arena no está limpia, está mezclada con un montón de cosas. Solo una persona levantando con la mano algunos residuos y nada más. Mucho olor feo. Además, dificultad para entrar al agua porque hay muchas rocas y los perros grandes nada más eran los que más disfrutaban, pero también con bastante dificultad. Nos vamos en dirección a la Caleta del Gosset en Santa Pola. Vamos a ver qué tal. Es una zona de muchas caletas hermosas, pero esta que tiene acceso a los canes no es de las mejores. Además, está alejada. Hay que ir sí o sí en vehículo propio y como pueden ver, para no saltar a la regla, la arena tiene un poco de todo. No veo que sea un lugar con mantenimiento y claramente también tiene lo que es el problema de las algas. De hecho, la gente que estaba presente no se estaba bañando allí. Quizás ustedes piensen diferente, pero nosotros no es un lugar a donde iríamos con nuestros hijos y nuestros perros a pasar un día entero. La última playa de Torrevieja ha sido eliminada sin ningún tipo de explicación, así que es aquí donde finaliza el recorrido. Se terminó. Perdón. Ya nos dejarán en comentarios qué les parece a ustedes. Nuestra opinión es que la verdad no son playas, no son lugares donde la gente normalmente iría. Y entonces, como son lugares donde nadie va, pusieron un cartel y dijeron acá se admiten mascotas. A mí se me hace que todo está prohibido, excepté unos lugares que son autorizados para perros. Cuando vimos en otros países, como en el mío, es el contrario. Todo está autorizado, excepté tal parte que no está utilizada por tal motivo. Y las características que vimos que se repiten en todas, sin excepción, es que son playas chicas, son rocosas, no son ni playas ni calas. Son la zona rocosa, digamos, donde es un poco imposible tomar sol o bañarse. Es difícil caminar, no pueden correr, ahora es seguro que no pueden correr. Son lugares que no tienen mantenimiento, que no tienen servicios y que contrasta mucho con lo que podemos ver en los blogs que hay sobre internet, con fotos. Inclusive, está la playa de Agua Amarga, si no mal recuerdo, en Alicante, que cuando entramos a internet a ver dónde estaban las playas caninas, muestran una playa de arena blanca, fina, con sombrillas y servicios. Y cuando llegamos nos encontramos con que nada de eso existía. También son zonas que están completamente alejadas de la ciudad y que la mayoría son inaccesibles si no tenemos un coche. ¿Y en coche también estaba difícil? ¿Hay dos caminitos? Sí, nos perdimos horrible para llegar a las mayorías de esos lugares. Y piensen que si uno va, se toma un avión con su perro y se va a un hotel, normalmente buscamos hoteles o que estén enfrente a una playa o que estén en el centro de la ciudad. Y qué pasa también, nosotros los hoteles que conocemos en España, cuando nos hemos ido a alojar, nos han dado una hoja así de reglas que tenía que respetar el animal. Y dentro de esas reglas estaba que el animal no se podía quedar solo en la habitación. Y que si se quedaba solo tenía que quedarse dentro de la jaula de viaje. Entonces ahí se plantea el problema de que, ok, no puedo ir con mi animal a una playa normal, pero tampoco lo puedo dejar en el hotel. Entonces, ¿dónde me meto el perro? Al final lo que logramos es que el perro o no viaje directamente o sea abandonado. O en el mejor de los casos se quede en un hotel para perros que ya sabemos que además de salir un dineral, no siempre tienen las mejores condiciones. Y además, si no están al lado de un puerto, están al lado de la zona de pesca y deportes. Que el deporte vaya y pase, pero al lado de los pescadores que tienen anzuelos, que tienen cosas. Y es como un poco peligroso para todos al final. A mí lo que me marcó es que de todas las playas ninguna estaba con arena. Tampoco eran de piedritas como hay para humanos. No, eran rocas, había vitrillos, no se podía caminar. O sea, son lugares donde tenés que ir con zapatos especiales para el agua, pero además que eso se puede conseguir, no es tan grave. No vas, son lugares donde nadie va y por eso pusieron aquí que era autorizado. Claro, pero además es que vimos que hay residuos, hay ramas, astillas, vidrios y que el animal... Hay muchas algas. Hay muchas algas también. Solo eran lugares de algas. Exacto. El agua, a ver, quizás no conocen, pero la Costa Blanca tiene lugares, playas, calas impresionantes. Agua transparente. Impresionantes, divinas, celeste, cristalino. Y luego, claro, cuando vas con tu mascota te mandan a un lugar alejado, con olor a podrido, lleno de algas. Es más, a ver, dicen, bueno, las rocas no es grave. Está bien, pero el mantenimiento del lugar tampoco está acorde. Si vamos a ir con mascotas. Si a mi perro se le clava un vidrio en las patas o se lastima o lo que sea, ¿quién me va a pagar el veterinario? Soy yo la que tiene que ir a pagar el veterinario. Y no es barato ir al veterinario. Entonces, hay muchos puntos a tener en cuenta antes de decir que un destino es pet friendly y que tiene playas pet friendly. No sé qué van a pensar ustedes, pero nosotros, viviéndolo, no nos sentimos solos en la decepción que hemos tenido, porque hemos discutido, hablado con varios españoles, alemanes e ingleses que nos encontramos en una de estas playas. Y bueno, era chistoso porque los alemanes e ingleses eran, como nosotros, muy podridos. Y los españoles daban unas informaciones más que era el por qué había estas playas y por qué en otras playas que existían antes, porque hemos conocido una muy buena en Gandía, que ya quitaron, nos explicaron que eran por cuestiones de ámbito. De protección de la flor y la fauna y no sé qué más. Eso es. Entonces, nos llama mucho la atención porque, ¿por qué prohibir el acceso a las mascotas y no a los humanos? Entonces, cuando el que contamina es el humano. Nosotros hemos visto, porque hemos vivido enfrente a la playa y cuando no estaba habilitado el baño y ni las actividades recreativas, solamente se podía ir a caminar por la playa, veíamos botellas de cerveza, residuos de cajas de cigarros, pescadores que dejan un amor impresionante, coxas de comida, envases de comida. Y eso no lo hace un perro, eso lo hacen los humanos. Entonces, si tú me sacás una playa canina y en lugar de perros, entonces que haya humanos, es un poco rara la excusa que dan. La playa canina, por ejemplo, que había en Gandía era un espacio de la playa normal. Tienen que saber que la costa española es enorme. O sea, la costa blanca, la costa valenciana, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa. Y la playa de Gandía era una división en la playa normal, pero donde se podía acceder con mascotas, había servicios, había papeleras, había vigilancia, había también un caminito de madera. Estaba preciosa la playa. Y, bueno, la sacaron. Y entonces, ahora que nosotros queremos irnos de vacaciones con Ina, nos encontramos con esta problemática gigante. No puede empezar a hacer nada. Incluso, si estamos más para el lado de Gandía, en toda esta zona tampoco no hay nada, ni en los alrededores. Y entonces nos toca irnos hasta la ciudad de Valencia, donde hay supuestamente tres playas, inclusive una, por lo que leímos en internet, el baño no está permitido para humanos por el grado de contaminación del agua. De todos modos, es algo que vamos a verificar en los próximos días y se lo vamos a mostrar. Pero, digo, el panorama es bastante complicado si queremos vacacionar con nuestras mascotas. Y lo que hablábamos nosotros es que sentimos que el concepto de mascota es te voy a dejar un lugar por ahí por el medio de la nada para que vayas con tu cosa, a que corra un poco con la pelota y lo regreses a tu casa. Ahora, un animal es un ser vivo que forma parte de una familia. Y hoy nosotros solamente tenemos a Ina, pero cuando tengamos hijos, niños, chiquitos, queremos poder ir a la playa con nuestros hijos y nuestros perros y que podamos pasar una jornada normal en familia. Ahora, yo teniendo un hijo chiquito, no lo puedo llevar a una playa así. No hay manera de que esté tranquila, de que no se va a clavar una astilla, un vidrio o se va a doblar un pie con una roca. O sea, no, no es posible. Inclusive estábamos buscando ahora para irnos en el coche hasta, por ejemplo, las piscinas naturales que hay en la comunidad valenciana y adivinen qué, la entrada de los perros está prohibida. Al menos en las que son más concurridas. Entonces también vemos como que no hay una convivencia posible entre los perros y la gente y los niños. Es como que eso hay que dividir siempre. Y no lo entendemos. O sea, sí sabemos que hay mucha gente con perros que no respeta los lugares públicos, que deja los excrementos y demás. Pero me parece que hay una manera de imponer una multa efectiva, un castigo efectivo y que se pueda disfrutar de todo. Porque al final los animales son seres vivos que tienen total derecho, como los humanos, de disfrutar de la naturaleza. No es justo que se les prohíba todo. También sabemos que hay personas muy molestas, que no les gustan los animales. Pero también hay otra gente que no les gustan los niños o hay otra gente que no les gusta, no sé, cualquier cosa. Todo el mundo puede estar en disgusto con todo. Aún así solo se les prohíbe el disfrute a los animales que son los que no tienen voz. Entonces nos gustaría o aspiramos por lo menos a que la gente que es propietaria de animales y que son turistas también y consumidores de servicio alce la voz también si es que están en desacuerdo también con los servicios que se proponen y en algún momento se genera el cambio porque al final hemos pasado una crisis sanitaria, se han dicho un montón de cosas del turismo inclusivo, de los valores que se habían perdido, de muchas cosas y al final cuando se calma todo es lo mismo de siempre. Nos gustaría utilizar este canal para hacer un llamado a las personas que estén encargadas de tomar estas decisiones y que realmente piensen en todos. Les mandamos un beso, esperamos que esta información les sea de utilidad, pueden dejarnos en comentarios si han tenido experiencias mejores, qué opinan sobre el tema y nos vemos en la próxima.